En video quedó registrado el impactante accidente de tránsito registrado en las últimas horas en la vía que de Aguachica conduce a Ocaña, cuando el conductor de una tractomula finalmente no logra detenerla luego de una falla mecánica. Otro conductor que transitaba por la vía fue quien captó las imágenes, las cuales acompañaba con un angustiado relato. El vehículo de carga pesada colisionó contra una turbo dejando como saldo dos personas fallecidas. Se conoció que la tractomula que se quedó sin frenos iba cargada de carbón y su conductor resultó lesionado. Las dos víctimas fatales, según el reporte de las autoridades, se movilizaban en el otro vehículo. El accidente ahora quedará en proceso de investigación por parte de las autoridades. A nivel nacional se entregan recomendaciones a los conductores para que se revise constantemente el estado técnico mecánico de los vehículos y evitar tragedias en las vías.